Pero seguimos aquí con el padrino. Padrino, para dar conciertos en Cuba, tú tuviste algo que ver con la seguridad del Estado, tuviste algo que hablar. Venga, venga, respondo todo. Subo eso, subo eso que te hayan contado otra vez. Familia de Contenido TV, seguimos con todas las figuras que están aquí en el evento, que siempre nos están apoyando. Y hoy tenemos aquí al padrino de género, familia del canal. Dímelo, mi hermano, ¿cómo te sientes? Mi hermano, me siento súper contento, súper feliz. Padre, es por vida. Hoy el Tiger está en la casa. Hay muchos invitados más especiales. Y ya tú sabes, casa llena de Yabú Event, lo máximo, la madrina, ya tú sabes, mi hermano. Y como siempre que nosotros lo predecimos todo y no fallamos el concierto de hoy, Soldado, dicen que ahora hay algún evento, le dicen Mr. Soldado, porque es que todos los eventos están explotados, mi hermano. Todos los eventos se cierran porque cuando hay buenas vibras y buenas cosas y todo rico y todo lindo, es así, la gente lo disfruta, la gente lo baile y la gente lo goza. Padre, es por vida, tú sabes, padrino de género. Padre, cuéntame un poco que me dicen que ahora va a estar por Cuba, va a estar dando conciertos por allá con los cuatro, con Matula DJ. Cuéntame un poco de eso. Me llamaron de Cuba para hacer un par de conciertos por allá, por Camagüey, por algunos municipios. También tengo una colaboración con Jorge Junior, Batule DJ, mi hermano, los personales. Ya tú sabes, hermano, seguimos de party y seguimos guarachando en lo que nos gusta, caballeros. Hagan siempre lo que les gusta, que les va a ir bien en la vida. Sonríenle a la vida, siempre. Risa. Pues nada, rompedera familia, ustedes saben, este es el contenido de Epoquia, si el contenido no te ve, no te ve nadie. Sí, sí, sí. Sí, sí. faster than 50. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Y se me hagan, no tengo que pedirlo porque son la van Me llaman y me dicen que pido juntar Aunque me queden, no con queso fan Y yo que soy fan Tengo la cura, pa' tu locura Dale cintura, que salgo suave Si, si yo no sé Que tú te de fanática, eh Fanática, eh, fanática, eh Si, si yo no sé Volví, llenándome Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y estoy aquí con el Niño Talento y nunca mejor día que hoy, donde va a ser su primera presentación profesionalmente como músico en vivo con tu banda. Muchas felicidades por eso, mi hermano. Cuéntame un poco lo que vas a hacer hoy aquí. Primeramente, mi hermano, gracias a Yahu, gracias a Lofin, a los Dumares, mi hermano, por la bendición esta de haberme dado la oportunidad de haberle estado aquí, de compartirle ese pedacito contigo, Contenido TV y todos mis hermanos con el tag, tú sabes. Mi hermano, vamos a hacer algo lindo, tratando de hacer algo diferente, algo más romántico, una talla fuera de lo común, ¿entiendes? No siempre es lo mismo conectándolo en otra talla. Sí, siempre agradecido con Dejaú, con Pacho, con Leslie, con todas las personas aquí de Houston, con el padrino, la madrina, todas las personas que nos apoyan, al Niño Talento, al Contenido TV. Cuéntame un poco, mi hermano, eres, por decirlo, pasas de ser el animador, uno de los animadores más duros de Houston, del top, ahora a lanzar tu carrera profesional, con banda, con temas profesionales, con buena producción, cuéntame un poco de eso. Bueno, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Yo vengo de esos chamacos, en los tambores, en la religión, una pila de cosas, ¿entiendes? Lo que esto es algo nuevo, lo que pasa es que a cantarle, a meter mano, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues nada, familia, van a estar presenciando lo que es el primer concierto en vivo, el Niño Talento, y también va a estar presentándose hoy en la ciudad de Houston, de las manos de A.V. Bento y el brujo All Star, el Tiger, aquí en la casa. Familia, ¿nada? ¿Sigan viendo? El Niño Talento Y tú no tienes pa' pagar la renta, tú no tienes un dólar La vida que tú llevo hacer, eso no funciona Y tú no tienes pa' meterte en mi canal Mami, tú no colaboras Y tú ando inflando Haciéndote la campeona Todo es mentira y silicona Y tú ando a improper Y no me das millón americana Maras conmigo, lo que te dan la gana Que hoy tiene cuila, la ni me gana Tú ando a improper No eres lo que se usa, no eres lo que se va Y tú no tienes ticket, no tienes pega, pega Y tú ando a improper Dígueme, llevaste pa' Miami, dígueme pa' la vea Y están jentando, están jentando En principio me comí tu cuento y me di cuenta que todo era invento Quería mantener tema en la pista, costillé mi talento Bueno pues nada familia seguimos aquí con uno de los influencers más duros ahora mismo que más está dando de calar en las redes con el Pacho más viral y Chipuito en la casa Dímelo mi hermano, ¿cómo te sientes hoy? Nada, todo está bien hacer, vinimos a apoyar a los talentos locales Ahí está el padrino, el niño talento y de paso tú sabes, el Tiger, el Tiger in the House Dímelo Chipuito, ¿cómo te sientes hoy aquí mi hermano? La noche está candente Tú sabes, aquí antes que todo agradecido con todo el mundo, con Dejaú, el niño, el Pacho, con ustedes, Contenido TV, con todo el mundo, tú sabes, ahí vamos pa'lante, vamos a hacer cosas nuevas hoy Cuéntame ahora mismo, ya llevas tiempo ya yo creo en Casa de la Tía, yo creo que llevas tiempo en Casa de la Tía Llevo una pila de tiempo en Casa de la Tía, pero estoy esperando porque vamos a hacer un proyecto donde yo voy a poder tener mi primer trabajo después de 5 años en este país gracias a ti Mira como me mata, ese es el mío, familia, así ya lo por todas las redes, Pacho, Viral, Chipuito, nada, aquí entre familia, una onda familiar La madrina se escucha por allá por el fondo, ahorita la vamos a tener por aquí, sigan viendo que este es el contenido TV, y si el contenido no te ve, no te ve nadie, llévatelo Doctor Leo, cintura, 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 más piso La madrina, cintura, más piso Hola, doctor Leo, y bajo La madrina, cintura, más piso, más piso Más piso La madrina La madrina, cintura, más piso La madrina La madrina, cintura, más piso Vivo conmigo La madrina, cintura, más piso La madrina, cintura, más piso Y bajo Diviétenme Según esta noche linda porque estamos robados el bingo, todo es sábado no olvídate de los problemas los problemas siempre en la vida este es tu tiempo de bailar aprovechalo y vuelo para ti todo el mundo bailando, bailando bien bien yo le voy a decir la última frase mía conmigo es difícil pero no es verdad yo no quiero nada no quiero un film video nada es una locura que piensa la gente pero a mi lo que me gusta es envía los aplausos por favor aplausos ustedes saben que goza una mujer tóxica 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go